Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde Toro, en la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Al llegar a Toro nos encontramos con una de las puertas de acceso a la ciudad. Además, esta puerta pertenece a la antigua muralla de Toro y aquí nos indica Puerta de Santa Catalina. Nos dice el nombre y nos indica la historia, nos explica la historia abierta en el tercer recinto amurallado. Se construye en el siglo XVIII y ante ella Felipe II juró respetar los fueros y privilegios de la ciudad. Interesante, amigo. La puerta, una de las puertas de la muralla que tenía la ciudad de Toro. Interesante, está construida en piedra y ladrillo. Seguimos ruta, amigos. Amigos, mirad qué mole, mirad qué mole. Aquí tenemos el Alcázar de Toro. El castillo Alcázar de Toro. Impresionante. En perfecto estado de conservación. Vemos que le han restaurado, que ha tenido varias restauraciones. Incluso vemos que han anulado alguna puerta como esta, por ejemplo. Vemos ahí el marco y alguna ventana también de aquí de la muralla, del Alcázar. Ahí la vemos que la han anulado, la han tapado con piedras. Y es impresionante. Estos son los cubos y los muros del Alcázar. Ahí vemos otra ventana que han anulado. La vemos que la han tapado con piedra. Impresionante, amigos. Impresionante. Vamos dando la vuelta. Y aquí tenemos una puertecita de acceso que también la han anulado. Vemos que la han tapado con piedra. Pero se ve perfectamente que es una puertecita. Y ahí arriba ha habido otra ventana. Vemos que ha habido otra ventana. Hacemos el marco con la piedra. Y seguimos, seguimos, amigos. ¡Qué maravilla! ¡Qué mole! ¡Qué belleza medieval, amigos! ¡Es impresionante! ¡Impresionante, amigos! ¡Es impresionante! ¡Mirad! ¡Mirad qué belleza, amigos! ¡Es... es bueno, bueno! ¡Precioso! ¡Precioso e impresionante! ¡Eh! ¡Qué maravilla, amigos! ¡Ahí tenemos la oficina de información dentro del recinto amurallado! Y aquí tenemos el famoso berraco. ¡Impresionante, amigos! ¡Mirad qué maravilla! ¡Es... ¡Impresionante! Aquí vemos la entrada principal. Y ahí vemos un... Que ha habido un arco, una ventana o una puerta. Ahí vemos el marco. El Alcázar es el símbolo de... Es uno de los símbolos de la ciudad. Y es centro de recepción de visitantes. ¡Interesante, amigos! Aquí tenemos el Alcázar de... El castillo Alcázar de Toro. Aquí nos pone símbolo de la importancia estratégico-militar de Toro en el medievo. Siglo X. Aquí vemos un croquis del... del castillo. Y esta sería la entrada. Aquí vemos el... Somos Ruta del Vino de Toro. Y otro cartel que dice... Otra placa. Centro de recepción de visitantes. Alcázar de Toro. Vienen los horarios. Y los días que están abiertos. Y abierto y instalado. ¡Vamos para adentro, amigos! Vamos a entrar. Aquí hay una escalera que tienen cortada. Y aquí tenemos el supuesto patio de armas. Que vemos allí un pozo. ¿Eh? De la época medieval. Y todo eso vemos que está reconstruido, está restaurado. Todo esto son edificaciones modernas. Lo único que vemos así más de aquella época en el interior del patio es aquel pozo. Seguimos, amigos. Aquí al lado del Alcázar de Toro, del castillo Alcázar de Toro, nos encontramos con una mini escultura donde pone pulida magallonera, anda y dile al santo Cristo que te cante la olivera. Jardines de la Villa de Magallón, el Ayuntamiento de Toro a la Villa de Magallón, en honor a los lazos de hermandad que unen la Villa Magallonera y la Ciudad Toresana. Toro, 10 de noviembre del 2018. Y vemos aquí, es una mujer con un cesto apoyado en la cadera, el cual lleva lleno de no sabemos qué, pero se supone que algo lleva adentro. Y bueno, pues la verdad es que es una escultura preciosa. Es pequeñita y preciosa. Seguimos, amigos. Seguimos, Ruta. Muy cerquita de aquí, del Alcázar de Toro, del castillo Alcázar de Toro, tenemos la colegiata de Santa María la Mayor. Y nos dirigimos ahora para allá. Vamos para allá, amigos. Toro es un municipio y ciudad española perteneciente a la provincia de Zamora. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Su término se encuentra situado al sureste de la provincia de Zamora, en plena vega del Duero, a unos 33 kilómetros de Zamora. Toro es una ciudad histórica y monumental. La ciudad es reflejo de su notable papel histórico, de especial relevancia entre los siglos XII y XVI, en la que fuese de real y lugar de celebración de cortes. Su casco histórico acoge auténticas joyas monumentales, como la que tenemos delante, Santa María la Mayor, la colegiata de Santa María la Mayor, que es la más destacada. En sus calles se percibe la imbricación de distintas etapas de su desarrollo histórico, siendo aún identificable la traza y los elementos claves de la estructura urbana funcional. Amigos, estamos ante uno de los símbolos, o el principal símbolo de aquí, de la ciudad de Toro, en la provincia de Zamora, que es la colegiata de Santa María la Mayor. Se comenzó a construir en el siglo XII. Su construcción comienza a finales del siglo XII. Se desarrolla en tres etapas, dando lugar a una fábrica de transición entre el románico y el gótico. Es la iglesia mayor, en su testimonio plástico, de su importancia alcanzada en Toro, en el siglo XII. Aquí estamos en lo que denominan el Paseo del Espolón. Y es un precioso paseo, donde se encuentra un balcón, un balcón donde se ve el valle, el Valle del Duero, ahí abajo. Y el puente, vemos el puente, el río Duero y el puente romano de aquí, de Toro. Es una estampa preciosa, preciosa del puente y el río. Aquí, ante la colegiata de Santa María la Mayor. Impresionante, amigos. Y precioso. Precioso. Tenemos allí el Alcázar. Y ahí tenemos el valle, un valle precioso. Precioso. Es precioso esto. Sí, desde luego. Sí, sí, tiene un encanto especial. Aquí, ante la colegiata de Santa María la Mayor, tenemos una placa informativa donde nos explica la historia de Toro. Y dice así. Sobre el Duero se alza esta bonita ciudad, declarada de interés turístico y conjunto monumental histórico-artístico. Sus orígenes se remontan a la época celtibérica. Sede real, morada de nobles, cuna de reyes, lugar de nacimiento de Juan II. Fue cabecera de provincia y sus límites se extendían hasta las tierras de Carrión, Valencia. Y Reynosa. Sede real y morada de nobles. Hasta Carrión de los Contes, Valencia y Reynosa, Santander. Lugar de reunión de cortes. Las más célebres, las de 1505. Convocadas por Fernando el Católico. Promulgándose las famosas leyes que llevan el nombre de Toro. De su memorable pasado, conserva un rico patrimonio artístico y otros legados de interés cultural, como las tradicionales fiestas de San Agustín, Vendimia y Carnaval. Estas últimas declararán de interés turístico. Interesante. Amigos, el panel nos informa de una forma incluso fotográfica, con los distintos monumentos de la ciudad y su gastronomía. Seguimos, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!